Por sólo dos euros y medio, incluyendo la bebida, pueden degustar la popular berenjena de Almagro de hasta 18 formas diferentes. Una por cada bar participante en esta ruta. Yo elaboro una milhoja de berenjena almagreña con carrera de cerdo ibérico, incluyente de jamón. Y está muy rica, tiene mucha aceptación. Una berenjena normal en vinagre que la hemos confitado, es decir, le hemos quitado el vinagre. Y luego va rellena de manzana asada y lleva una vinagreta de Pedro Jiménez que le hace con un sabor agridulce. Aparte la manzana lleva como chorizo asado. Se llama paster de berenjena de Almagro. Está hecha, por supuesto, con la berenjena que va a la base principal. Luego lleva salmón, lleva aragostino, lleva piña caramelizada. Alimentan con sólo mirarlas. Le ponemos las láminas de cerdo ibérico en escabeche. Un poquito jamoncito que le viene muy bien. Vamos a poner con el tradicional. La iniciativa lleva ya tiempo en marcha y con éxito. Bien, bien, bien. La gente muy bien. Le gusta la presentación, le gusta el contraste de sabores. Está teniendo bastante aceptación, sí, sí. Desde el principio va muy bien. Una ruta que, por supuesto, se puede realizar mientras visitamos los emblemas de Almagro, como su espectacular Plaza Mayor o su corral de comedias.